Mamá, este no es el hospital que vinimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila, porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. Pero en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado. Que en Baja California la salud nos una. Heroica de Carmen de la Vega, 3.000 y 5.000 pesos. De los beneficiados. Trabajamos más que nada para... Es un autoempleo que tiene seguridad social. Es un autoempleo que ocurre en el 80% de las economías de todo el mundo. Es decir, no son los grandes corporativos los que generan la mayor cantidad de empleo. Es este tipo de empleo, el micro, mediano y pequeño, los que generan el 80% de los empleos de todo el mundo. Y nuestro Estado no es la diferencia. Es por eso que tanto la Secretaría de Desarrollo Económico como nosotros mismos tenemos programas y presupuestos como nunca antes, también hay que decirlo, para poder generar estas oportunidades. Si la gente que está adquiriendo habilidades también con algún programa de incentivo que tengamos en alguna parte del ambiente económico lo podemos fondear para generar precisamente estos negocios propios que generan empleos, autoempleos que tienen ya sea seguro social, seguro popular o alguna clase de seguridad social. Fueron 160 y tantos proyectos. Yo les puedo hablar de lo que traigo en la Secretaría del Trabajo. El año pasado invertimos como nunca antes. Llegamos a una inversión conjunta, Estado-Federación, solamente para los proyectos de alrededor de 39 millones de pesos. Ya en conjunto el gasto de la Dirección del Empleo fue alrededor de 45, recordando que veníamos de una inversión de la administración anterior de menos de 3 millones de pesos.